Tenemos una foto de Frank Sinatra. Ay, me la mandó en el año 81, cuando él estuvo acá. Yo estaba comiendo con el grupo todo de los Sinatres, con la hija de Claudia Sánchez, que salía con el hijo de Bárbara. Le mandamos un beso a Claudita. Ay, sí. Sí, que está pasando un momento complicado. La tengo que pasar a ver ahora, mañana pasado, sí. Sí. Me informé por otro lado. Beso hermosa. Te tiro los galgos, Frank. No, estaba, mira, no sé, no, no, no es muy bien. No, estábamos, en el grupo de él, no había ningún argentino. Porque fue el último show que él hizo, en el último salón del Serato. Sí. Estaba en la cabeza de la mesa Sinatra, Bárbara, su hijo de Bárbara, que era el novio que salía con Candela, Candela, la hija de Claudia. Y yo la había ido a acompañar y no pensaba sentarme. Entonces, estaba, es así, Candela, Candela siempre estaba al lado, me apunté yo acá. Y los ojos celestes me vinieron encima. Y claro, no era... No, y entonces yo le digo a Candela, le digo, perdóname, me voy a levantar de la mesa. Te incomodaba. Voy a hacer ver que voy al toalete y no vuelvo. Y no volví. Porque te incomodó la situación. Sí. Estaba la mujer de él, todo. Sí, sí, sí. Y te tiró los perros. Y me mandó la foto a mí.